El canto es una palabra No quiero andar sermoneando Ni aconsejar con el canto Ni canto pa' que se olviden de penas y sobresaltos Yo canto porque me gusta y así es mi modo de amarte Sin el nido de tu abrazo soy como pájaro errante Me gusta cantar poquito pa' no equivocarme tanto No siempre canta más lindo el bicho de pico largo Me gusta cantar bajito, profundo y con fundamento Y que anden por mis cantares los colores de mi pueblo El pueblo me dio la copla, por eso le debo el canto Tu amor me entregó la vida, por eso te quiero tanto Cuesta mucho trabajo la vida para no quererla tanto Cuesta tanto trabajo quererla para malgastar el canto